ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas, que hay people Estamos aquí en otra review en Monster Legend Y bueno, espero que cargue un pelín Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Porque esta... O sea, este video lo estoy grabando en vísperas del año nuevo Eh, perdón De Navidad Y ya saben que aunque yo no soy muy de festejar ese tipo de cosas Pues el resto de la familia sí Entonces Vamos a tratar de no dilatarnos mucho en este tema Vamos de momento a juntar todo esto que tenga Que me tenga que dar una que otra fichita Por cierto, hay un leve rumor Hay un leve rumor Que puede estar bien o no avalado por mí Eh, miren, cuando yo recojo Ahí, bueno Ah, joder Ahí me dieron 42 monedas Pero no estoy 100% seguro Durante todo el día Me han estado dando muchísimas menos monedas Y no sé por qué Aquí van a quedar lo mismo Eh, más que nada en la comida Como ya saben Y yo siempre digo al principio La comida está bugeada Y por más que te diga que te tiene que dar 50 cada 4 horas Pues te suele dar más Perdón Perdón por el bostezo Te suele dar más A mí me suelen dar así como recién 42 por hora Que es mucho, ¿no? Eh, pero bueno Dicen que eso lo van a quitar Pues no, no hay mucha información Tampoco Vamos a ver Eh, no Siento que no No me puedo pasar Así que Y No sé qué están pidiendo ahí Así que bueno Básicamente lo que vamos a hacer Es la review de Cruzbo Vamos a ver con cuántos espacios nos salió Perfecto Perfecto Le damos a colocar Y lo vamos a poner Aquí Donde estaba El hirón de león Que licué Es muy feo Cruzbo de cojones Oh Esos eran dientes de Cruzbo Bueno Vamos a esperar ahí Por lo menos ahí ya podemos ver El ataque especial Por más que Que no podamos verlo luego Eh Lo que vamos a hacer Es Aquí mismo Vamos a darle al almacén Y vamos a poner el otro Hirón de león Que tengo aquí Utilizar Y luego pondré esos Frostbite Porque iba a agarrar al block Que tengo acá Pero como no tengo otra cosa Para crear de momento Debería de pasar De seguir pasándome De Vampira Ya vamos bastante bien Con las de Vampira Y debería pasarme un par de Taiga Y un par de Burot Gore Que tengo en la otra cuenta Como directamente ya Para crearlos Y que estén generando más oro Pero bueno Eso lo voy a hacer en algún momento Entonces Sin más Nos vamos a ir derechito A la review De este muchacho No Le vamos a poner Don Krukba No le vamos a poner Don Krukba Pero le vamos a poner Krukba Krukba Perfecto Y vamos a empezar A subirlo Entonces este Para empezar No hablando un poquito De él Es un atacante De los buenos O sea Un atacante De los que están Por encima de la media ¿No? Con 3575 de potencia O sea que está Bastante por encima De la media ¿No? En cuanto a potencia En cuanto a daño Y tiene 3424 De velocidad O sea que tampoco Está tan mal De velocidad Está bastante bien Bueno Vamos a ir viendo Que no me pase Lo mismo Que no me pase Lo mismo Que con el Kriotan Y que me queden Bien los poderes Porque si no Esto se va a liar Ahí voy a tener que Atargemos de nuevo Y no tengo Mucha gana Como que le sale Baba del ojo ¿No? Comprobación De seguridad Esto no va Pero lo voy a poner Aquí Tengo un ligero Dolor de cabeza Que me está Incomodando muchísimo Pero bueno Vamos a tratar De que esto salga Lo mejor posible Este es El ataque estrella Por así decirlo Bueno no el ataque estrella Pero Pero es un ataque Muy bueno Ahora ya lo vamos a ver Ahora escupe Pero para adelante Genial Tenemos Ritual imparable Este no lo vamos a poner Seguimos Por aquí Tenemos Impacto exterior Este Lo vamos a poner aquí Porque es el grupal Más El individual Más fuerte Y aquí ya tenemos Un problema Aquí ya tenemos Un problema De que ese ataque Decía que era De dos turnos De cooldown Y es de tres Así que ya empezamos A tener una discrepancia Que no me gusta Y Porque nos estaría Pues si Posición de Eldritch Bien Y nos faltaría Comprobación Completa Que esperemos Que ocupe Tres turnos De cooldown Así no me quedan Malos poderes Por favor Vamos a ver Aquí Comprobación de seguridad Completa Un grupal De 45 Con pesadillas Perfecto Y tiene tres turnos De cooldown Entonces ¿Cuál es el temita acá? ¿No? ¿Cuál es el temita acá? Bueno Vamos a hacer Un leve repaso De los ataques No tenemos Impacto exterior Provoca desmensurado Daño especial A un solo enemigo Tiene Tres turnos De cooldown Y es De 80% Es un ataque Bastante fuerte Y más en un atacante Tenemos de ataque Número 2 Comprobación de seguridad Completa Provoca bastante daño Por tiniebla A todos los enemigos Es un grupal De 45 Y puede provocarle Pesadillas A todos los enemigos Tiene también Tres turnos De cooldown Posición de Eldritch Este ataque Que no tiene daño Y puede poseer A un objetivo Durante 2 turnos Bastante bien Para sacarnos Alguien de encima Y energía de Eldritch Gana un 100% De energía Y un turno extra Necesita recuperación Obviamente Tiene 4 turnos De cooldown Y no gasta energía Y en el ataque especial Podemos ver Un grupal De 75 Que aunque ahí Parezca que es un poco más Pues no De 75 Consangrado Y pesadilla Entonces Lo que tocaría Con este Monstruo Bueno Le damos las reliquias De paso Trampa Y máscara No No sabría decirles Que ponerle De momento Diamante Obviamente Diamante Diamante Entonces Lo que tocaría Pues es ver Que tenemos 70 Y 37 Son 107 Y 28 Si llegamos a hacer Todos los ataques Con la energía Que tenemos O sea Lo que tocaría Yo creo Es en el caso De que tengamos Que sacarnos Alguien de encima Nos sacamos Alguien de encima En caso Que tengamos Que matar A alguien De un golpe Nos matamos De un golpe Y si no Este grupal Va a venir Bastante bien Si es que Nos dimos Doble daño O algo Con este grupal Pues yo creo Que iría Bastante bien En el caso De que no quedemos Sin energía O que nos Crucemos Un atleti Siempre vamos A poder usar Energía De eldrich Entonces Vamos a ir Subiéndolo Ya para dejarlo Al 100 Porque ya saben Que estamos En En reto De comida Y aquí es cuando Yo subo A los monstruos Al 100 Aquí aprovecho Y hago Los fines de semana Aprovecho y hago Todas las reviews Y luego las subo En la semana Es más que nada Por eso Para aprovechar La comida Que gasto Para el reto No es que me falte Tengo mucha comida Pero El que borra Siempre tiene Y mientras más Tengamos Pues mejor No sabemos Si en algún momento Harán como Con el nerfeo Del oro Y Llega a pasar Algo así Con la comida Y Madre mía La que se lía Bueno Vamos a hacer Unos últimos Escupitajos más Vemos que Sigue escupiendo Ahí Listo Con esto Ya tendríamos Ahí Perfecto Y no sé Que runas Tendré Para ponerle De seguro Runas muy bajas Porque Le podría poner Le voy a poner Runas 3 Porque no creo Sinceramente Que lo use mucho Y aquí Iría una grupal Que Joder No tengo Grupal 2 Mira que potencia Pero bueno Van a poder ver Yo lo pondría Siempre Así A los atacantes Lo llevo Con 2 de fuerza Y 1 de velocidad grupal Siempre fijándome De que tengo Un buen monstruo De efectos Un buen monstruo De efectos Que es Muy Muy seguro Que carajo Estoy leyendo Un comentario De nena Que me puso Cabrón No hiciste un corte Fuiste a gritar Por la araña No lo terminé De leer Porque solo me deja Ver esa parte Pero ya está Ya le picó ahí Empieza a comentar Los videos Toda la gente Se va a enterar De nuestra relación Oculta Pero bueno Sigamos 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 No importa Entonces ¿Qué era lo que le decía? Ah sí Si tienen un buen Monstruo de efectos Que sabemos Que es bastante seguro Que va a parar A los enemigos Pues dos de fuerza Y una de velocidad grupal O una de velocidad individual Ya lo ven ustedes Y si no Si no tienen Un buen monstruo de efectos Y se van a tirar A usar este monstruo A la mayoría De las veces Sin monstruo de efectos Pues le ponen Dos de velocidad Y una de fuerza Entonces Dejando Dejando eso de lado Mencionamos también Que tiene abominación Es inmune a la posesión A las pesadillas Y al sangrado Pues viene bastante bien Y vamos a ir a probarlo En el PvP Entonces Cosas que vamos a hacer Probarlo como va Como atacante Y vamos a probarlo Contra una Tetis ¿No? Obviamente Entonces venimos aquí Vamos a oscuridad Buscamos Donde está el cabrón Ay Dios Pica la nariz Aquí El Don Krupa Y aquí Vamos a poner Al que revive Uy Lo tengo en el equipo defensor Bueno Me pone un Montezua Que hace rato No lo uso Vamos a oscar una Tetis Vamos a oscar una Tetis Estamos jodidos Porque Vamos con esta Total Undertaker Ya no está potenciado Así que bien Podríamos ir con esta Baba Yaga Tiene posesión Somos inmunes a la posesión O sea que En realidad Lo que quiero ver Es el tema De los devoradores ¿No? A ver Pues no Entonces este va a ser El caso en el que Nos damos daño doble Y arrancamos con el grupal Es muy bueno ese grupal Porque Por ejemplo En este caso Al tener Pesadillas Si impacta en Tetis Le va a quitar un poquito De energía Perfecto Como ven le quita un poquito Que no es mucho Pero ya es suficiente Para que no nos haga devoradores O sea que viene bastante bien Acá Lo que vamos a hacer Tiene un grupal Sí Un grupal de veneno Ya ni me acuerdo Que tenía este bicho Este cabrón es inmune A la posesión Si no me equivoco Todo tipo de posesión Y pesadillas Sí Así que vamos a tirarnos Por el veneno Quería poseerlo Pero ya Ni modo Bueno Era un escudo Una reliquia Bastante Mala La verdad No hizo la gran cosa Opa La patata Cabrón Ese palazo Bueno Y lo que toca ahora Tetis se va a morir sola Así que lo que nos toca Lo que haría ahora Es hacer el individual Ya miren El individual Así por sí solo Ojo Con runas Tres creo que lo puse O dos No me acuerdo De nivel muy muy bajito Le quitamos 15.000 No quiero ver este monstruo Con runas altas La verdad que Haría una diferencia ¿No? Y aquí ya terminamos De matar Entonces ahora vamos a buscar Otro ataque Ya saben O sea Los que extrañan Mi mala suerte En el PvP Es solo Cabrón no se murió Ahí está Solo esperen A que vuelva A subir de copas Porque claro Está que En este nivel De copas Los enemigos Son fáciles No estoy bajando De propósito Ni nada Simplemente Hasta acá Aquí estoy En la que pueda Iré subiendo ¿No? Y ahí volverán Esas reviews En las que ¡Oh! ¡Monedillas! Esas reviews Que tanto les gusta A ustedes En las que Me trolear A ver Si encontramos Otra tetis No tenemos Una tetis Por aquí No tenemos Una tetis Por aquí Ahora nadie Tiene tetis No es como Que no No Nadie tiene tetis Ahora Bien Aquí tenemos Una al 120 Y otra Al 100 Es que Los dos Tienen un Volt Ahí Me tiró Por este Me tiró Por este Porque Filtries Tiene también Posesión Y no me va A hacer nada Por lo menos En En Club Bueno Y no va a atacar Tampoco Primero Así que En este caso Lo que vamos a hacer Es no matarla Para tratar De que haga Ese ataque ¿No? Vamos a A Volirnos ¡Uy! No se muere El cabrón Y lo peor Es que Ni pone Estados negativos Bueno Vamos a pegarle Eso Qué pena Qué pena Un poquito Más De potencia Y Y lo matamos Bien Hay usa Devoradores Perfectos Es lo que queríamos Ahora estamos Literalmente Jodidos Porque Nos va a partir La madre No creo Sinceramente Que ¡Uy! Hijo de Tu madre Mal ahí Encima Como no traje El Undertaker No lo puedo Revivir La verdad Que no Dejar atacar A ese Voltex Fue un error Rotundo Vamos Macho Ya está Ya está Y ganaste Ya sabemos Ya lo sabemos Oh Un ruido de una moto Muy fuerte Tenía la libreta encima Y la dejé Porque ya me estaba dando calor Bueno Vamos a probar De nuevo Otro más Total Tenemos otro ataque Vamos a buscar Otra Otra Tetis Aquí tenemos una Vamos con esta No así Si Total No vamos a ganar Sino que vamos a Probar ese ataque En realidad Bueno En el ataque Ya sabemos Lo que hace Lo que hay que probar Es que haga Lo que dice Que hace ¿No? Pues lo mismo Nos damos Daño extra Creo que en este caso Tampoco llegamos a matar A Aquel cabrón No Pero lo que podemos hacer Es poseerlo Por dos turnos Y por lo menos Ya Y no hace Devoradores La cabrona Bien Pude haberlo poseído Ahora que lo recuerdo Este cabrón Tiene un Un ataque también De dos turnos De posición Pero bueno Me quede corto Me quede corto Esta está poseída Perfecto Bueno Aunque ya no tiene energía Pues estamos un poquito En la verga ¿No? Bueno Vamos a hacerlo ahí Es que ya no tiene energía Ya no va a tirar Devoradores Pero bueno Vamos a fiarnos Vamos a gastar Toda la energía Y ahí lo hacemos Y sería más o menos Lo mismo Oh Atacó este chicuel 24 mil 24 mil de daño Bastante bien Yo creo que aquí Con el grupal de veneno Esto ya está Pero Bastante finiquitado Podría Podría arriesgarme A poseer A tetis Pero es que no sé No la verdad Que prefiero Prefiero el veneno Puta Me vino bastante mal Porque no va a atacar Ahí el minotaur Pero bueno No importa Tal vez si todo Ahora sí usé Devoradores A ver Se le están acabando Los ataques Así que No, no Es especial Lo bueno es que no tiene Algunas de puertas Así que no creo que el especial Me haga la gran cosa ¡Qué cabrón! Joder Pero el cruz Que no aguanta nada Joder Encima claro Que no traigo Undertaker Y no lo puedo revivir Vamos ya Ahora sí hace No sé Me la juego Que ahora sé Devoradores Y sí Y sí Cuando ya no lo necesito No sé No sé por qué Tengo energía No, no sé Sinceramente Si tienen ganas De retroceder el vídeo Y tratar de ver Por qué tengo energía Si uso devoradores Vuelves a saber Dios Bueno Perfecto Bueno No pudimos probar Eso que queríamos probar Con las tetis Y los devoradores Pero yo creo que Debe funcionar bien ¿No? A estas alturas Este es un monstruo No es nuevo O sea Es nuevo Pero no es top top Así que A estas alturas Ya si nadie está diciendo Que no funciona Pues debe funcionar Así que bueno Ya vale Hasta aquí la review De este monstruo Nos veremos En la siguiente review Que seguramente Sea de Taiga Al 105 Y luego de eso Pues ver si yo puedo Traerles la de Fambia Así que bueno Bueno chavales Poco más Este vídeo Se estará subiendo Seguramente El día de Navidad Justo el 25 El 25 Alrededor de las 10 O 12 Del mediodía Así que Ya se despertarán Y mi regalo De Navidad Será este vídeo ¿No? O sea Es como que Ustedes vayan Y pongan A reproducirlo Cerca del arbolito Y normal Así nos entendemos Así que bueno chavales Poco más que decirles Tengo un sueño asqueroso Así que Mi somno aliento cuerpo Se va a dormir Un saludito Y los dejo En el panda Chau ¡Gracias!